Bueno, nos encontramos aquí con la señora Rosa María Alvarado Murguía, que nos recibe en su domicile. Cuéntame, doña Rosa, ¿quién es? Prácticamente, ¿quién es Rosa María Alvarado Murguía? Pues soy una ama de casa, ¿sí? Soy madre de nueve hijos, dieciséis nietos y dos bisnietos. Este, pues, también, este, soy, este, fundadora de Morena, ¿sí? Este, también, este, he trabajado en servidora de la nación. Este, soy ama de casa, este, también hago comidas para vender a domicilio, levanto pedidos, ¿sí? ¿Cuántos años tiene, doña Rosa? Cincuenta y cuatro años. ¿Qué nivel estudió? ¿Perdón? ¿Estudió alguna? Sí, llegué hasta tercer año de secundaria. ¿Y cómo nace esta situación de los de, se participa en la tómbula? Este, se abre una convocatoria, se hace una convocatoria y nos invitan a los de, de aquí, de Morena. Y, este, nos toman en cuenta y nos vamos a, hasta la Ciudad de México a registrarnos, ¿sí? Este, pues, yo dije, soy mujer, si puedo, ¿sí? Si he hecho otras cosas, ¿por qué no poder llegar hasta allá para poder ayudarme en el municipio de Las Chuapas? ¿Cuántos más se inscribieron junto con usted? Este, fuimos como cuarenta, este, aspirantes, ahora sí. ¿De aquí de Las Chuapas? De aquí de Las Chuapas, sí. Este, fuimos mujeres y entre mujeres también varones, sí. ¿Qué sintió cuando le notificaron que había resultado electo? Pues, me puse muy contenta, ¿verdad? Porque me ha gustado ayudar a mi municipio de aquí de Las Chuapas. Nos contaba usted que ha sido gestora de, de algunas pavimentaciones aquí en Las Chuapas. Sí, la Francisco Sarabia, este, el Callejón Morelos, aquí de la J. Mario Rosado. También apoyé también a un kinder, Doroteo Arango, que se encuentra al lado de, del Panteón Viejo. ¿Usted vivía en el Río de las Flores? Así es. ¿Ahí nació? Este, no, yo nací en la, en Paso del Macho, Veracruz. Ah, bien. Y tengo 47, voy a cumplir 48 años aquí en Las Chuapas, sí. Este, ahí, este, fue mi niñez, en el barrio de Las Flores. ¿Qué esperan los ciudadanos de Rosa María ya como diputada? Este, pues, mi apoyo, mi respaldo, sí, mi respaldo, este, ahora sí, este, porque ahorita, pues, soy candidata, ¿verdad? Sí, pero si, si se me llegara a hacer, este, yo, este, estoy en la mejor disposición de apoyarlos. ¿Alguien más de su familia ha participado en política? En política, en política, no. En política, no. ¿Y en esta campaña de qué manera va a participar usted, doña Rosita? Este, ¿cómo voy a participar? Este, buscando el, ¿cómo se llama? El voto para Morena. Porque, eh, Morena me ha dado la oportunidad de muchas cosas, este, de darme cuenta que hay mucha transparencia, ¿sí? Y, este, y yo me doy cuenta, este, en los apoyos, ¿sí? Y también hay mucha necesidad aquí en el pueblo de Las Choapas, en la ciudad de Las Choapas, hay mucha necesidad. Y yo, este, estoy contenta, ¿verdad?, de estar, este, aquí en este partido de Morena. Este, yo quisiera que todos votaran para una transformación nueva, ¿sí? Que esto se vaya transformando, ¿sí? Y vaya creciendo, porque nada más nos estamos dando cuenta con los apoyos de, de, este, mayores de, ahora sí de 65 y más, jóvenes construyendo el futuro, este, las becas de Benito Juárez, de todo lo que se ha, se viene, viene, los apoyos para todo, ahora sí, no nada más para unas personas, sino aquí es en general, ¿sí? ¿Qué exhorto lo haría a los ciudadanos para el 6 de junio? Pues que, que reflexionen, que salgan a votar, ¿sí? Que salgan todos a votar, por una nueva transformación, ¿sí? Por, ahora sí, por ese cambio, ¿sí? Y, este, y, todos, ahora sí, todos disfruten de los apoyos, ¿sí? Que nos da el, ahora sí, este, lo que nos estamos haciendo llegar aquí. ¿Cómo visualiza usted lo que está pasando en Veracruz? Hay mucha violencia política, mucha, ha habido mucha violencia contra precandidatos. ¿Cuál es el panorama que usted visualiza? Hay muchas cosas y, pues, pues, ¿qué les podría decir? Sí, este, pues, ahora sí, yo lo que ahorita me estoy enfocando es, este, en, ahora sí, en apoyar a, este, al partido Y, que, que vamos todos por Morena y que va a haber un cambio. Principalmente que tengamos fe, la fe. No pierdamos la fe, este, yo se lo digo por lo que me está pasando ahorita, ¿verdad? Este, está sucediendo en mí. Sí, que yo no perdí la fe, que yo siempre le pedí a Dios, este, que, que, este, como el día que nos fuimos a registrar Y ojalá que fuera uno de mis compañeros, ¿sí? Porque nosotros conocemos la necesidad que hay aquí en la ciudad de Las Chihuahuas. Y, pues, me tocó a mí. Entonces, este, yo estoy en la mejor disposición de ayudar a mi municipio Y, este, y los, los otros municipios que me corresponden, ¿sí? Y mi estado. Y respaldar los apoyos, ¿sí? De, ahora sí que... El programa social, ¿no? Sí, el programa social. Eso es lo primordial. Respaldar, ayudar y, ahora sí, este, y seguir adelante, ¿sí? A seguir adelante como siempre yo lo he hecho. Y siempre apoyar a mi, a mi partido Morena, ¿sí? Porque él, él es el que me está dando, ahora sí, me abrió, ahora sí, las puertas, ¿sí? Y he trabajado, ahí hay, ahí no hay distinción de personas, ahora sí es transparente, ¿sí? Ahí es una, como decirle, es algo como si fuéramos familia. Yo he trabajado con mis compañeros como si fuéramos familia. Ahora sí, este, no hay distinción de nada, ¿sí? Y yo los invito, ¿verdad?, a que este 6 de junio salgamos. No nos quedemos en casa, ahora sí, primero reflexionar y darnos cuenta cómo está la situación de aquí, de las chuapas, ¿sí?